Tu mundo está aquí y es este tu lugar y si cambias este mundo todo cambiará Vamos a jugar, la terraza hoy será tu castillo de cristal para poder soñar y como en los cuentos un final feliz tendrás y así será Será, 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 será Todo cambia y es posible, todo es bello, todo es tuyo Seré tu mago, tu señal, te daré fuerzas para andar y podrás llegar tan lejos, solo tienes que soñar y las estrellas brillarán y habrá un amor en el final que estará esperando que lo encuentres para ser Tu gran amor será, serás Su amor Princesa serás la reina del corazón Y tus sueños se harán realidad por siempre Y como en los cuentos un final feliz tendrás y así será Será, 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 será Todo cambia y es posible, todo es bello, todo es tuyo A la vez que me importa Empezué a ti Gracias.